Buenas noches, yo creo que todavía queda 90 minutos y mucha estrellas y muchas luchas, vamos a nuestra casa y a nuestra casa, hemos puesto los más promiscuos, digamos nosotros, y probablemente el domingo con nuestra gente nos vamos a esperar como que nos dé la fiesta deportiva de la fidelidad. La fiesta suya era que en los inicios de cada tiempo el grupo fue así, de decir, con dos monos, prueba de ellos el gol, ¿verdad? Era eso, era el grupo en los primeros minutos, como fue, en el primer tiempo también, en el primer trotor, ¿prende está más bueno que era la fiesta que era eso? No, yo creo que era dominar, manejar la pelota, no prestarse a los equipos que nos van a responder bien, esa era mi idea, que es que manejamos bien los hombres que nos dicen el ataque, pues hay un error en el gol, y un error normal que puede pasar a cualquier equipo, pero que sí, tenemos que mejorar con el equipo. Aprende ponemos dos conjuntas, primero, si el gol fue como planeado, y la otra es, ¿qué hay que cambiar de cada próximo encuentro para evitar un empate y poder ver los penales? Y viendo esta línea de ruta de la ponencia, le planteó una empresa muy bien parada y que le fue una lucha del lleno floral. Bueno, el primero, el primero de la noche, el primero fue la segunda, fue la casa de la vida de la clave a la ponencia, si mal no me equivoco, y le hicieron tres estrales, de veces que hacía como un lateral volante, y encerraba como el híbrido de cinco, y lo mismo que tiene un poncho, así que, vuelvo a repetir, estamos en nuestra casa, no en nuestra casa, pues obviamente nuestro juego es diferente a lo que hemos mostrado de hoy. El gol es una buena jugada del equipo liberal, creo que es una buena jugada del equipo, pero así como es, es decir, lo que tuvimos por ahí, un par más de 100 millones, a ver mi equipo es un trabajo que tiene el gol.